Hola que tal amigos como están yo soy Alfonso Altamirano y bienvenidos a otro nuevo video aquí en el Garage del Café Amigos el día de hoy estoy muy emocionado, estoy muy contento por hacer este video por ustedes Me siento como cuando empecé a hacer este canal, cuando empecé a subir el primer video Porque el día de hoy se cumple la segunda etapa, la segunda fase de este proyecto llamado el Garage del Café Estoy muy contento, muy 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 contento porque ha sido bastante trabajo que se ha puesto en esto Se ha puesto mucha pasión, mucho amor, mucha dedicación, muchas ganas Y el día de hoy me complace anunciarles que ya tenemos la marca de café del Garage del Café Como pueden checar aquí en la parte de atrás están las bolsas Creo que lucen increíble pero lo importante, lo más importante amigos es lo que está adentro Seleccionamos lo mejor del café, la verdad es que todo lo que van a encontrar en el Garage del Café Es café de especialidad, estamos trabajando de la mano de los mejores Ha sido un proceso largo sinceramente, ha sido un proceso de estar probando bastante Pero estoy seguro que estamos trabajando con la gente adecuada, con los mejores productores de café Con el mejor tostador de café y todo esto para traerles a ustedes el mejor café de especialidad Estoy muy contento porque esta era, como les comenté cuando empecé este canal Tengo tres etapas con este proyecto que es el Garage del Café Uno era hacer el canal de YouTube para poder compartirles por medio de contenido Por explicarles, hacerles tutoriales, que aprendieran un poco más y que se interesaran por el mundo del café La segunda etapa de este proyecto era justamente tener nuestra marca de café Y la tercera etapa que ojalá algún día se cumpla es tener nuestra barra Tener una barra de café donde ustedes puedan ir y yo con gusto les puedo hacer un café a todos ustedes Hoy se cumple la segunda etapa, el día de hoy damos por iniciado esto del café, del Garage del Café Y es algo que tuve claro durante mucho tiempo Yo recuerdo todo el tiempo que tengo tomando café que siempre decía Algún día quiero tener mi marca de café, me gusta tener mi marca de café Y siempre estuve con eso en la cabeza Y ahora que lo veo, que lo veo realizado, que veo ahí las bolsas Sinceramente me emociona muchísimo y es algo que, un sueño que yo tenía Que el día de hoy se cumple y estoy muy contento de compartirlo con ustedes Como les comentaba, todo el café que tenemos en el Garage del Café es café de especialidad Todo lo que van a encontrar ahí va a ser café de especialidad Pero la idea también es traerles mucho café nuevo, cafés experimentales De esos cafés que están riquísimos y que no los consigues en cualquier lado Bueno, es justamente lo que buscamos tener en el Garage del Café Les voy a platicar lo que tenemos el día de hoy Hoy que estamos lanzando la tienda No sé si ustedes ven este video después, a lo mejor eso ya no va a estar disponible Pero el día de hoy tenemos un Chiapas Tenajapa que está riquísimo, es un lavado Tenemos uno de mis favoritos porque funciona muy bien para espresso y para método de extracción Siento que es un café muy bien balanceado Que es el Pluma Hidalgo Oaxaca, me parece increíble, está muy muy bueno Y tenemos otros dos cafés que son muy especiales Uno es de Hidalgo, es una maceración carbónica, es un método experimental Les voy a decir nada más para que se den una idea las notas de cata de este café Compota de higo, dulce de leche, nuez de castilla y pan tostado Esas son las notas de cata de este café, sabe increíble, está súper delicioso Y obviamente tenemos un Honey de Guatusco Veracruz, también riquísimo Las notas de cata de este café son chocolate amargo, fresa, malvavisco, es un café que sabe muy muy rico Y la idea es estarles consiguiendo constantemente cafés muy ricos Que ustedes puedan comprarlo, que puedan probarlo El proceso de compra es muy sencillo, si quieren comprar nuestro café Nada más tienen que entrar a elgaragedelcafe.com Por aquí les voy a dejar la página en la pantalla Y claro que también va a estar en la descripción por si quieren ustedes irlo a checar Tenemos nuestra página de inicio donde vamos a meter mucha información Todo lo que ustedes ven aquí en elgaragedelcafe Aparte va a haber información adicional también ahí Pero tenemos el apartado de tienda donde pueden ustedes checar los cafés que tenemos actualmente Ahorita por lo pronto únicamente hay café Pero quiero que sepan que próximamente vamos a tener métodos de extracción Y también va a haber merch delgaragedelcafe Entonces esperen a próximamente Es tan fácil como seleccionar el café que más les guste Esto los va a mandar directamente a la página de ese café en específico Donde van a poder encontrar todos los detalles del café Como varietal, altura, tipo de tueste, notas de cata Toda esa información la van a encontrar ahí Ya nada más queda que ustedes escojan el tamaño que quieren comprar Tenemos presentaciones de 250 gramos, medio kilo y un kilo Y también ustedes pueden escoger el tipo de molienda que quieren Si quieren que se los mandemos en grano para que ustedes lo puedan moler en su casa Tenemos molienda muy fina como para máquina de expreso Fina tal vez como para un aeropress, a lo mejor una moca Tenemos molienda media como para drip Y también tenemos molienda gruesa Por si quieren ustedes hacer una prensa o quieren hacer un cold brew Escogen el tamaño que quieren, la molienda y lo agregan al carrito Ya en su carrito únicamente basta con que llenen los datos Es muy importante que llenen todos los datos que se piden Que pongan bien su calle, su número, su colonia, su estado, su ciudad Por favor también muy importante que pongan un número de teléfono Para que la paquetería los pueda contactar Y después de esto que ya están todos los datos listos Los va a mandar al método de pago Ahorita por el momento estamos trabajando con Mercado Pago El cual da bastantes opciones para poder pagar Desde transferencia electrónica Pagar directamente con sus tarjetas Pagar con sus tarjetas de Mercado Pago O también pueden incluso pagar en Oxxo o en 7-Eleven Hay la verdad muchas opciones Aparte de ser un método súper súper seguro Pero también próximamente vamos a tener Paypal Como método de pago para los que usan Paypal Lo van a poder pagar con Paypal también Y así de fácil amigos pagan su café Hacen su compra Y se los voy a estar mandando hasta la puerta de sus casas Algo muy importante y que quiero que sepan Es que todo el café es café muy fresco El café se va a tostar semanalmente Y en caso de que ustedes lo quieran molido Se va a moler al momento de enviarlo No tenemos café molido durante mucho tiempo ahí rezagado El café se muele en el momento que se va a embolsar Para poder mandárselos a sus casas Mucha gente me ha preguntado en videos ¿Qué café puedo comprar en el súper? ¿Qué café me recomiendas comprar? Y sinceramente es muy difícil Porque son cafés que los molieron hace mucho mucho tiempo Y que han estado durante mucho tiempo En esos estantes en el súper Yo lo que les recomiendo Es que lo ideal el café se lo tomen En no más de un periodo de 15 días a un mes Cuando mucho Para que tomen café fresco Porque el café cuando ya tiene mucho tiempo Que está molido Va perdiendo sus sabores Lo mejor sería que lo compraran en grano Y que ustedes lo pudieran moler en su casa Al momento de ocuparlo Pero no se preocupen Si no tienen un molino Yo se los puedo moler A la molienda que ustedes necesitan Y se los mando hasta la puerta de sus casas Comprar café en la página La verdad es que es muy sencillo Estamos probando el proceso de compra Durante ya muchos muchos días Se ha trabajado en esto durante mucho tiempo Para que ustedes tengan la mejor experiencia de compra Por el momento tenemos enviados a toda la república No enviamos internacional lamentablemente Espero que pronto podamos hacer eso Y también cualquier cosa que necesiten Quiero que sepan que hay una página de contacto En la que ustedes pueden contactarnos Ya sea por medio de correo Ya sea por medio de whatsapp También si gustan Cualquier duda que tengan Estamos ahí Para solucionarla Y para ayudarles Y pues si amigos Esa es la noticia Ya tenemos nuestro café del garage del café Y quiero que vean esto ¿A poco no son hermosas las bolsas? Vean nada más esto Están muy muy bonitas Me encantaron bastante Créanme que en este proyecto Está puesto bastante amor Mucho empeño Bastante esfuerzo Mucha dedicación Mucha pasión Y sobre todo muchas ganas De que todos ustedes Tomen un café muy delicioso No me queda nada más Que agradecerles a todos ustedes Porque gracias a todos ustedes Que esto es posible Me encantaría Que me dieran la oportunidad Que lo probaran Que vieran alguno de los tutoriales Que tenemos en el canal Para ayudarles a hacerlo De la mejor forma Y que después Me digan qué tal les pareció Que en verdad Estoy seguro que les va a encantar Todos los cafés Que están ahorita en la tienda Y todos los que van a estar Son cafés deliciosos Cafés que a mí me encantan Entonces Ojalá puedan dar la oportunidad De probarlos De entrar a la tienda De ver los cafés que tenemos Que próximamente Viene el método de extracción Para que ustedes lo puedan adquirir Y bueno amigos Con esto me despido Ojalá que les haya gustado este video Muchas gracias por todo Gracias por todo el apoyo de siempre A toda la gente Que va a ir a la tienda Muchas gracias por darme la oportunidad Y estoy seguro que no se van a arrepentir Gracias por todo amigos Muchas muchas gracias Yo soy el Fondo Altamirano Y este fue otro video más Para el Garage del Café Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!